Hola a todos y a la comunidad de Geometry Dash, bueno hoy les tengo una noticia, una pequeña información sobre RobTop que ha publicado hace unas horas sobre el posible Geometry Dash 2.1 y que ha pasado con la Play Store, bueno con la 2.01 que porque no ha subido y fue bueno, es lo que ha publicado hace unas horas RobTop y bueno y es lo que ha publicado RobTop hace unas horas Hola a todos, actualización 2.01 ya está disponible en Steam y estará disponible en Google Play, Amazon y Windows Phone en un par de días Apple va a tener que esperar para la revisión de un tiempo, pero no debería tomar más de una semana La actualización arreglará un montón de errores a partir de la 2.0 y también debe mejorar el rendimiento en dispositivos móviles esperemos que niveles como un montón de objetos que se mueven, no con lag como mucho La actualización también incluye un sistema que va a tener Spawner, Stats como todas las estrellas, demonios y corregido las monedas de usuario Hubo un error en 2.0 que le dio a los usuarios de las estrellas, monedas, etc. Está fija y se restablece ese problema, bueno que se arreglará el problema de los bugs, bueno todo eso Él también va a eliminar, estar con las estrellas de bugs, Cheat, explotar, no sé qué sea así Así que también pierde su estadística cuando sale la actualización, ustedes harán por qué, bueno por los apps y todo eso que han utilizado Esperemos que el sistema debe ser más estable ahora y la de la clasificación debe ser más en lentamente engañar gratis Nuevos map packs están en las obras y debe ser, debe ser hecho en un par de días Gracias a todos por su apoyo increíble, voy a subir la primera actualización 2.1 pronto en un día o dos Bueno chicos y ahora ya saben por qué no hay subido la pk de la 2.01 Ya que está bueno ya ha salido en un par de días o horas no sé Y también nos da a entender que la 2.01 va a traer nuevos map packs Y cuando salga ya saben dónde encontrarlo en este canal divertido, lleno de cosas divertidas Y bueno chicos espero que les haya gustado esta información nueva que les he traído Espero que les haya gustado un gran like y comenté que te ha parecido esta información Y que te suscribas si no estás suscrito a este canal de Geometry Dash Y bueno chicos nos vemos hasta la próxima